Gracias por tanta ternura, porque sin esa solidaridad hoy yo no estuviera aquí dando esta conferencia. Los cinco no estuviéramos libres en Cuba y al frente a diferentes tareas que nos ha asignado la revolución. Y gracias a ustedes estamos vivos porque la idea del imperialismo es que nos poniéramos en las prisiones. Así que quiero empezar por ahí. Gracias. Vamos a hablar de economía cubana. Sobre todo vamos a hacer una introducción acerca de la situación actual de la economía cubana, de todo el proceso enfocado en los dos últimos años. Y a partir de ahí, lo que es más importante, la respuesta que da el gobierno revolucionario cubano a estas medidas que se marcan, y esto es importante que se conozca desde el principio de la conferencia, que nosotros estamos en guerra económica. Se nos ha llevado al extremo de tratar de oficiarnos económicamente. Y en estas circunstancias que Cuba tiene que defenderse y por supuesto en una guerra económica uno tiene que aplicar medidas en contra de la guerra económica. Medidas asabrosas, medidas atrevidas, medidas innovadoras y medidas que nos salven hacia el futuro. Y esa visión es importante entenderla desde el principio. El primer obstáculo que tiene la economía cubana, ¿cuál es? El bloqueo económico, financiero y comercial que el gobierno de Estados Unidos nos impone por más de 65 años ya. Hemos hablado bastante de bloqueo. Yo voy a enfocarme en lo más duro, lo que más nos duele en el bloqueo en el día de hoy. Y el bloqueo nos ha costado hasta este momento, en cifras totales, más de 164 mil millones de dólares. Yo aquí tenía los datos principales. La primera página era la presentación como tal de la idea de lo que queremos exponer. Pero bueno, 164 mil millones de dólares hasta la actualidad a precios corrientes, a precios constantes comparados con el valor oro. Si todavía estuviera equiparándose con el oro, sería más de un billón 500 mil. O sea, cifras salvajes. Para que tengan una idea más clara, son 14 millones diarios lo que nos ha costado el bloqueo, lo que nos cuesta el bloqueo. Imagínense cuántas cosas Cuba no puede hacer con 14 millones diarios. Esa es la situación. A eso vamos a unirle las 243 medidas de asfixio económico que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos aplicó en el año 2020. Medidas que van desde negar que vaya ningún crucero a Cuba, negar las remesas, la entrada de remesas a nuestra nación, que es una fuente importantísima de ingresos. En un momento fue el segundo, tercer renglón de entrada de Ibiza al país. Y sobre todo penalizar a todas las empresas cubanas que son las que más aportan al Producto Interno Bruto cubano. Eso es la esencia de estas 243 medidas. Prácticamente todo el que produce en Cuba, prácticamente todo el financiamiento que funciona, las cosas útiles que hacen crecer el Producto Interno Bruto, estaban en las medidas para oficiar. Unamos a eso el ponernos en la lista espuria, manipulada, falsa y mentirosa de países patrocinadores del terrorismo. ¿Pero qué significa estar en esa lista? ¿Qué consecuencias prácticas trae para Cuba estar en esa lista? Número uno, Cuba no puede utilizar el dólar en ninguna transacción internacional. Ninguna, cero. Cuba no puede usar el dólar. Los bancos o las financieras que se atrevan a hacer alguna transacción para Cuba son penalizadas con sumas altísimas. Para que tengan una idea, desde el año 2021 hasta el año 2024, 1.064 transacciones financieras fueron denegadas a Cuba para comprar desde alimentos, medicinas, fármacos para salvar la vida de nuestros niños, de nuestra población, equipos para la energía eléctrica que tanto falta nos hace, equipos para el bombeo de agua, para los laboratorios nuestros científicos, para las vacunas, etc. 1.064 transacciones en estos tres años. De eso se trata. Lo segundo es que estar en la lista de países patrocinadores del terrorismo implica el miedo que tienen los inversionistas a ir a Cuba. O sea, hay un potencial enorme en el mundo de querer ir a Cuba, querer invertir en Cuba. Y lo que lo evita en gran parte es porque tienen miedo de hacerlo por ser sancionados. Pero hay un elemento que quizás no se aborda mucho y que se lo voy a explicar aquí. Es que además de que a Cuba le es extremadamente difícil obtener créditos, es muy difícil por estas condiciones, vamos a decir que hay alguien que sí lo quiere hacer. Y hay gente siempre de buena voluntad que quiere hacer dar créditos para Cuba. Bueno, esa persona o esa institución que quiere darnos algún crédito cuando va a las evaluadoras financieras internacionales, Cuba está en la posición última de la clasificación que es una triple C. Por ser un país riesgo. Y es un país riesgo por pertenecer a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, ¿qué significa eso en términos económicos? Que si el crédito tiene un interés, digamos, del 6%, a Cuba se le aplica un 9% más del interés que hay en el mercado. O sea, si para los demás países se pagan un 6%, Cuba tiene que pagar un 15%. Lo cual es extremadamente alto, extremadamente condenatorio. Y en esas condiciones Cuba tiene que sobrevivir. Por tanto, es importantísimo. Les pedimos siempre la colaboración, la ayuda, el apoyo de la solidaridad en contra del bloqueo. Ahora, el 28 y el 29 de este mes se va a realizar nuevamente la votación. Y al bloqueo hay que denunciarlo y tratar de eliminarlo en todas sus formas. Pero especialmente por lo duro que está haciendo en los últimos tiempos, por el impacto tan directo que está teniendo, es la lucha por sacarnos de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Eso por una parte. Por otra, Cuba se enfrentó, igual que se enfrentó la humanidad, desde el año 2020 al año 2021, en esos años más fuertes, aunque todavía dicen que la COVID no ha terminado, todavía hay alguna demostración en el mundo. Cuba se enfrentó con un panorama terrible, porque además para Cuba es imposible comprar la Pfeiffer, ni comprar ningún fármaco que pudiera combatir la COVID. Nuestro gobierno, el gobierno revolucionario cubano socialista, que tiene en el centro de todo su haber, defender y salvar la vida de los seres humanos, ¿qué fue lo que hizo? Pues bien, puso a las familias cubanas dentro de las casas para evitar los contagios. Allí, dentro de las casas, se le llevaban los alimentos, se le llevaban el aseo que necesita la familia para vivir. Imagínense ustedes qué clase de movilización se hizo en Cuba. Pero eso implicó también que la economía se paralizó en esos años. Y nuestros científicos, porque nadie nos iba a dar ayuda en aquel momento, en el área imperialista era imposible, además de la escasez de liquidez para ello, pero bueno, Cuba se vio obligada a que nuestros científicos crearan los tres vacunales, que son probados, que no tienen ningún tipo de contagio, que no tienen ningún tipo de consecuencia secundaria. Tres vacunales, cinco vacunales después, y 27 variantes de vacunas para diferentes estados y tipificación de enfermedad para la población, que salvaron la vida del pueblo cubano. Esos doctores son los héroes de nuestros tiempos. Yo les pido a todos un aplauso fuertísimo para nuestros científicos. Para nuestras brigadas médicas, que lo que hacen es llevar la salud y la vida a todos los cinclones del planeta. Pero eso tuvo un costo, un costo enorme. Ya, ya te lo pusiste. Bueno, ahí tienen los costos. Para Cuba, en total, en total, en Cuba hubo más de 1.115.000 personas contagiadas. Lamentablemente, perecieron 8.530. Se vacunaron más de 10 millones de cubanos. Y quiero decir que incluso en Cuba se aplican las vacunas para la segunda protección. Hay como tres olas ya de vacunación protegiendo a nuestra población. Ahora se nos costó 5.000 millones de dólares y más de 115.000 millones de pesos cubanos. Esa es la condición en la cual Cuba sale de la COVID en el año 2021. Una situación difícil. La economía cubana prácticamente no produjo nada debido a esta fórmula de salvar a nuestro pueblo de la COVID. Y, por tanto, ahí podrán ver las consecuencias que tuvo para la economía. El Producto Interno Bruto Cubano, el año 2020, cayó al 11% casi, 10.9%. Después, posteriormente, una pequeña recuperación de 1.3% en el año 2022. O sea, en el 2021 hubo otro crecimiento al 1.8%. Pero, en el 2023 volvimos a caer a 1.9% en el Producto Interno Bruto. Y este 2023 se ha debido más que todo a la carencia de combustible. Por lo cara que está en el mercado internacional. Pero, además, porque Estados Unidos prácticamente prohíbe que Cuba pueda tener combustible. O sea, detiene los barcos con combustible en el mar, no los deja llegar a Cuba. Bloquea a las personas que lo hacen, sanciona. Más de 27 navieras venezolanas fueron sancionadas por llevar petróleo para Cuba. Entonces, se hizo muy difícil no solamente poder suministrar el petróleo suficiente por día de la población. Vinieron los terribles a pagones. Estamos en un proceso de pagones muy fuerte en este año. Y, por supuesto, en la agricultura y nuestras industrias, al carecer el petróleo, porque, lamentablemente, todavía dependemos mucho del petróleo, la producción cayó, tanto la producción agropecuaria como la producción industrial. Por eso es que en el año 2023 hubo otras recaídas. ¿Qué fue? Otro llamado de atención más, de que tenemos que hacer algo más innovador, pero algo más atrevido. Y ahí es cuando empieza, desde este proceso, las medidas y las respuestas que da Cuba, desde el punto de vista económico, a esta difícil situación. Y yo voy a explicar, y sobre todo voy a explicar las partes más, digamos, discutidas a nivel internacional. Y que siempre los compañeros nos preguntan. Bueno, ¿qué hizo Cuba? Dice, bueno, está bien, el bloqueo está aquí. ¿No parece que se va a acabar pronto el bloqueo? Bueno, tenemos que vivir con él, pero no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir y, por tanto, vamos a buscar fórmulas endógenas. Vamos a mirarnos hacia adentro y vamos a tratar de todas las reservas que nosotros tenemos dentro del país y todas las posibilidades de innovarnos, de reestructurarnos económicamente, de tomar medidas que nos ayuden a salir de esta crisis y superarlas. Pero contar con nuestros recursos y siempre teniendo el bloqueo como una fórmula más, la fórmula económica. Es así que se empezaron a aplicar 43 medidas en el sector empresarial cubano, 63 medidas en el sector agropecuario, 93 medidas en el sector azucarero, porque queremos reanimar el azúcar, porque además el sector azucarero es extremadamente importante. El azúcar se vende antes de producir, o sea, usted hace un contrato y ya el azúcar se... Y lo otro es que en el sector azucarero todo es útil, todo, desde la melaza, las mieles, todo. Se pueden hacer para el etanol, para los alcoholes, para el ron. Por tanto, uno de los planes que tenemos para salir de este proceso es la reanimación de la industria azucarera. Estas medidas, más que todo, para no desmenuzarlas todos y explicarles y no ser demasiado extensas a la exposición, estas medidas, más que todo, van encaminadas a darle más autonomía a la empresa en general y a los actores económicos. Darles más flexibilidad de movilidad, de actuación, de ejecución. Por ejemplo, las empresas pueden decir la estructura con iniciativa que quieran, pueden decir el salario para sus trabajadores, pueden darle utilidades a los trabajadores de acuerdo al resultado final que tengan de utilidades, después del pago de impuestos, por supuesto, la utilidad real, y pueden, sobre todo, mucha facilidad para exportar, porque nosotros, una de las líneas importantes que estamos tratando de desarrollar es sustituir importaciones y exportar nuevos renglones exportables, o sea, crear muchos más renglones exportables. Esas son estas medidas, van encaminadas en esa función. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos renglones exportables que han sido exitosos y queremos que sigan progresando. Por ejemplo, el carbón de Maragú, excelente. Es una demanda internacional, tiene buen mercado, con todas las limitaciones que tenemos, porque queremos darle valor agregado, no vender el carbón bruto, sino ponerlo en saco, ponerle su estructura y su organización. Pero bueno, el carbón, las mieles, la miel cubana es muy buena, tiene mucha demanda, por una miel ecológica, tiene mucha demanda en Europa, sobre todo. Por ejemplo, el ají, el ron, por supuesto, el tabaco, el café, lo que podemos producir, el turismo, que tenemos encaminado bien, el turismo tenemos que encaminar lo mejor y reorientar también las inversiones en el turismo y buscar fórmulas que nos permitan superar la situación que nosotros tenemos del turismo, que es que nosotros no tenemos una infraestructura fuerte que apoya el turismo, porque se están buscando convenios internacionales en el cual la contraparte pone los insumos, o sea, el hotel lo tenemos en Cuba, en playas preciosas, insuperables, la calidad de nuestros hoteles. Ustedes han visitado mucho Cuba, ¿verdad? ¿Qué tal son las playas en Cuba? Y los hoteles nuestros, ¿cómo son? Hermosos. El problema está en la alimentación, en los problemas que tenemos de transporte, en la gasolina, pero estamos tratando de buscar convenios internacionales que nos permitan que vengan y traigan los insumos para los hoteles, e incluso hasta los turistas que van a estar dentro de los hoteles. Y Cuba ofrece pues toda la belleza cubana, el cariño del pueblo, las atenciones que ustedes conocen bien. O sea, que se están buscando fórmulas para mejorar el sistema de turismo, porque sin duda el turismo es un factor, una locomotora para la economía de cualquier país. El turismo activa la agricultura, activa el transporte, la energía, etc. Esos son los reglones que estamos tratando de desarrollar. Ahora bien, eso es el punto de vista práctico en nuestro sistema empresarial. Año 2021, se crean las nuevas formas de gestión no estatal. Y sabemos el gran debate de la propiedad privada sobre los medios de producción. Y sabemos el gran debate filosófico que hay. E incluso, les puedo decir que en Cuba hay muchos debates. En estos días hay una batalla colosal, muy rica, en términos de propiedad privada, que hay límites de tener, etc. Hay una cosa importante que hay que aclarar. Nosotros, nos hubiera encantado, nos hubiera encantado, preferimos haber construido un socialismo puro en Cuba. Un socialismo puro. Un socialismo que no tuviera que depender de recursos o métodos, digamos, que no sean socialistas. Pero, nos quedamos solos, para no hacer la historia muy larga. En los años 90, antes de que se cayera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba vivió un momento muy positivo en la economía cubana. Teníamos el Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME, y Cuba se especializaba en producir azúcar, en producir tabaco, en cítricos, que en aquel momento había muchos cítricos, café, y a precios preferenciados en el mercado. O sea, a precios mucho mejores que los del mercado. Y, en cambio, los países socialistas nos daban, pues, el petróleo, todo lo demás que la economía nacional cubana necesitaba. El 100% del petróleo de Cuba venía de la Unión Soviética. Lamentablemente, año 89, año 90, se cayó. Se cayó. Cuba se cayó sola. El petróleo llegó a cero. No teníamos luz ninguna. Ahora hay apagones. En aquel momento no había luz. Nunca. Era difícil. Muy complejo. Año 93, año 94, muy difícil la situación. Muy compleja. Para mí, yo pienso que es mucho más compleja que la de ahora. Y, la situación, el Producto Interno Bruto nuestro quedó 35%. O sea, una cosa salvaje. Imagínense, en las economías a nivel internacional, cuando el Producto Interno Bruto decrece en un 2%, ya empiezan las luces rojas. ¿Qué hacen en el capitalismo rápidamente? A desemplear gente. La primera fórmula es vamos a sacar gente del mercado o el desempleo para ahorrar por salario y poder salir de la crisis. Lo segundo que hacen es los beneficios sociales, la educación, la salud que se gasta en las pensiones, en los jubilados. Cuba no hace eso. Cuba defiende siempre al ser humano y después se lo va a demostrar con nuestro presupuesto. Se lo voy a poner en cifras. Entonces, la opción de nosotros era rendirnos. Y bueno, ya vamos a rendirnos, nos quedamos solos. Pero, eso nunca va a pasar. O sea, eso nunca va a pasar. Los revolucionarios cubanos como los revolucionarios en el mundo jamás nos rendimos y jamás nos ponemos de rodillas. Por tanto, no es una opción para nosotros rendirnos. ¿Cuál era la otra opción que es la que aplicamos? Reinventarnos. Tenemos que utilizar recursos extremos, recursos y métodos nuevos. Por ejemplo, empezó el turismo en Cuba en los años 90 por una necesidad. Y yo recuerdo que nuestro comandante llegó horas y horas para hablar del turismo. Lo importante que era y los problemas que trae el turismo. Porque el turismo trae algunos males. La prostitución, la droga, el tráfico. Pero, es una necesidad. Estamos en un momento de necesidad histórica. O sobrevivimos o tenemos que avanzar. Se liberó los dólares en Cuba. Se crearon las tiendas recuperadoras, las TRD, las tiendas recuperadoras de divisas. Se hizo un proceso de racionalización de las empresas, de los ministerios. Bueno, situación similar estamos viviendo ahora. Por eso es que el surgimiento de las MIPIMES o las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas privadas porque están en Cuba, tienen la peculiaridad de crear empresas privadas, pequeñas empresas privadas y también estatales. O sea, el Estado puede crear una MIPIMES también. Y por tanto, en primer lugar, las MIPIMES sugen por una necesidad. Eso es lo primero. En segundo, el Estado tiene que ahorrar los recursos que tiene, los pocos recursos que tiene el Estado cubano, tiene que dedicarlo a la seguridad nacional, a las conquistas de la revolución, la salud gratis, la educación gratis, la defensa nacional. En términos del marxismo y del mononismo es conservar en sus manos los medios fundamentales de producción y las otras cosas dejar las manos privadas para que la economía empiece a funcionar. Y el tercer elemento importantísimo que debe abordarse también es que las MIPIMES en Cuba son cualitativamente diferentes a las MIPIMES en otras partes del mundo. Porque las MIPIMES en Cuba son para dar respuesta a nuestro socialismo, a nuestras condiciones. Es cierto que cualquier empresa que se cree en el mundo, todas las empresas que se creen en el mundo se crean para obtener utilidades, pero en Cuba la concepción que nosotros defendemos es que las MIPIMES son para complementar a la empresa de estatal socialista y la empresa de estatal socialista sea más eficiente, que haya encadenamientos productivos que nos permitan avanzar. bajó ese concepto y con tremendos abates es que surgieron las MIPIMES. Además de eso, además de la creación de las MIPIMES, eso fue agosto de 2021, también se crearon las cooperativas no agropecuarias, ya venían desde el año 2012 avanzando, que incluso las cooperativas no agropecuarias son más sociales, es una asociación más cooperativa, más de humanismo, más de... que nosotros estamos tratando de también impulsar mucho, los programas de desarrollo local, que es desarrollar o sea, proyectos que respondan a la comunidad allí, pero es también a lo que al pueblo le hace falta en cada territorio y ahí crear los programas de desarrollo local. Además de eso, bueno, por supuesto, las empresas mixtas que existen en Cuba, otras maderas. Eso nos llevó a este escenario. Cuba tiene un serio problema de liquidez, problema de liquidez que tiene precisamente por el bloqueo, no podemos utilizar dólares, pero a la vez que creamos las MIPIMES también, se da un fenómeno con las MIPIMES, las MIPIMES demandan y generan mucha liquidez, o sea, la liquidez que tiene el Estado, digamos, una cantidad determinada de dólares. Las MIPIMES las necesitan para comprar y hacer sus insumos. Después, se las reparten en pagos internos y no retornan al Banco Cubano y eso nos crea una situación de liquidez adicional, además de la situación con el bloqueo. Y también, las MIPIMES exigen mucho dinero del Banco en pesos cubanos para pagar a sus trabajadores. Entonces, la fórmula que estamos buscando es no inyectar más dinero, o sea, porque es un proceso y es una de las dificultades que hemos enfrentado también, no inyectar más dinero en circulación que no tienes respaldo productivo. Porque en esta circunstancia tú emites dinero, lo pones a circular, pagas los salarios, etcétera, pero ese dinero que tú estás enviando para el mercado no tiene respaldo productivo. Eso nos crea otro problema. Suben los precios, suben la inflación y se deprecia el valor del precio cubano. Entonces, en ese conflicto también estamos. La tarea no es fácil, pero bueno, una de las medidas que hemos tomado es un proceso de bancarización que nos permita tratar de hacer todas las operaciones posibles sin que tenga uno que utilizar la liquidez, el dinero práctico. O sea, un movimiento de fondos a través del banco que además facilita la vida de los cubanos, es mucho más tranquilo. En tu casa tú puedes hacer las operaciones, transparenta las operaciones porque cuando tú haces cualquier operación bancaria está ahí reflejado en tu récord, permite cobrar mejor los impuestos a la hora de hacer la declaración fiscal y es otra de las medidas que hemos aplicado. y hay un programa por supuesto de todos los detalles que hemos aprendido en los últimos tiempos, han habido muchas desviaciones, han habido cosas que no han salido bien y estamos en un proceso de corregir errores, corregir deficiencias y reimpulsar la economía. Este es el momento en que estamos. ahora, esto nos lleva a que además de todo este proceso que estamos llevando a cabo, se ha creado un proyecto, un programa de estabilización macroeconómica, esto es un término un poco más, una cosa más técnica, ¿no? Pero en todo este periodo de la revolución se han ido acumulando, digamos, problemas crónicos de la revolución cubana, problemas crónicos de la economía. Por ejemplo, hay un déficit fiscal elevado y entonces en este programa de estabilización macroeconómica lo que se está enfocando es cómo dar respuesta a cada una de estas circunstancias. El número uno es el problema de los precios de la inflación. Cómo abordarlo, cuál es la fórmula para abordarlo. Hay muchas variantes en este sentido, pero lo más importante es reactivar la economía nacional, que la economía produzca bienes y servicios y en la medida que nosotros produzcamos más y pongamos más oferta en el mercado, el precio va a bajar, tiende a bajar y por tanto la inflación. Hay otro programa también para el pago de la edu externa, un programa que nos permita dirigir mejor las exportaciones en Cuba, otro programa para el equilibrio comercial de la balanza de comercio porque nosotros tenemos la tendencia y hemos tenido la tendencia en Cuba de importar más que exportar y por tanto nos lleva una balanza comercial negativa y esas son las ideas para no cargarle mucho técnicamente. Esto es parte de la respuesta que da Cuba a la situación tan compleja que estamos viviendo en estos momentos. hay una tipificación digamos ahí ya estamos entrando en las diferentes formas de gestión no estatal que hay en Cuba desde las trabajadoras por cuenta propia que son hasta tres personas las microempresas las pequeñas empresas las mayores empresas esto es solamente a nivel de información después si ustedes quieren profundizar más en ello está bien pero hoy quiero referirme a los actores que hoy en día hoy de nosotros tenemos en la economía cubana más de 17.000 actores o entidades económicas alrededor de 2.500 empresas estatales cubanas tenemos ya a esta altura alrededor de 11.000 MIPIMES privadas 5.138 cooperativas en general y las empresas mixtas que son esta este todo esto volumen de actores económicos emplean en la economía nacional alrededor de 3 millones de personas y de esos 3 millones la empresa estatal socialista emplea 1.336.000 o sea estamos hablando que la empresa como actor principal de nuestro socialismo es la que emplea el 60% alrededor del 60% de la fuerza laboralmente activa en Cuba y las otras formas de gestión pues bueno tienen alrededor del 40% para que tengan una idea sin embargo el 92% de todo lo que se vende en Cuba viene de la empresa estatal socialista y el 75% de todo lo que se exporta lo cual demuestra una vez más que la empresa estatal socialista es el actor principal de nuestra economía y es el concepto que siempre defendemos en nuestro socialismo este es el fenómeno que nos hemos encontrado con la digamos con las formas de gestión no estatal sobre todo con las MIPIM ahí ven el tipo de actividad que cada uno está haciendo de forma general pero llamar la atención que muchas son de servicio o sea 3.014 son de servicio y eso queremos variarlo queremos que la MIPIM se integre más al proceso productivo cubano que produzcan bienes y servicios y que ayuden a la empresa estatal socialista se complemente con la empresa estatal socialista para avanzar en el desarrollo económico del país esa es la situación y ahora dentro de las medidas que hemos aplicado también y debido a la situación financiera que estaba pidiendo Cuba se creó una tasa de cambio del año 2022 tasa de cambio que tiene su explicación en el sentido que Cuba por ejemplo el gobierno igual que cualquier otro gobierno del mundo tiene que tener el control de sus finanzas el control de cambiario para utilizar los diferentes mecanismos financieros y comerciales etcétera a nivel nacional y por tanto es el estado quien debe establecer su tasa de cambio y se estableció en ese momento a pesar de fíjate que tenemos un problema de liquidez que es un problema que tenemos pero ajustar cómo ajustar esto para que el gobierno cuando tenga esa herramienta en la mano y se estableció una tasa de cambio en ese momento de un dólar por 24 pesos para la empresa estatal socialista un dólar por 120 para la población en operaciones por supuesto de compra y venta y el debido a la escasez de liquidez el pueblo cualquiera que quiera comprar dólar puede comprar hasta 100 dólares a la vez porque no hay dinero para dar en grandes cantidades y por el otro lado tenemos el mercado o las tasas de cambio informales vamos a decir que son las que se mueven a nivel de las MIPIMES que tienen mucha más liquidez porque muchas de las remesas se están yendo para este sector mueven un nivel determinado de liquidez si bueno toquen más rápido y la esencia es esta que nosotros estamos tratando de controlar este tipo de tasas este aspecto nada más de la tasa de cambio es bastante conflictiva porque además están utilizando diferentes patrones y software para subvertir la economía cubana a través de nuestra tasa de cambio pero quiero ya llegar hasta el final donde están el presupuesto cubano ya más o menos doy la idea del panorama pero sobre todo en la parte donde hablamos del presupuesto en el presupuesto 2024 ya lo ves ahí ahí estamos fíjense la situación es compleja pero ahí están los datos el presupuesto para este año que nos proponemos es de 480 mil millones de pesos ¿está bien? en gastos los ingresos son 333 mil y el déficit por supuesto entre uno y otro es de 147 mil millones en déficit es una cifra bastante alta porque incluso gira alrededor del 18% del PIB con lo cual es bastante alto pero ya les digo esto está dentro del plan de estabilización macroeconómica ahora sigue con otra sin embargo ahí pueden ver las inversiones que se están realizando en el sentido crítico pero sobre todo la última diapositiva que quería exponer es que a pesar de todas las circunstancias difíciles y complejas que hay en nuestra economía el 63% casi 64% de nuestro presupuesto está dedicado a los programas sociales a la educación a la salud a la seguridad social al deporte a la cultura y eso demuestra que aún en las peores condiciones Cuba nunca abandona el concepto por lo cual se hizo nuestra revolución que es con los humildes por los humildes y para los humildes muchísimas gracias aplausos aplausos